Martínez, para el cual les pido un fuerte aplauso, por favor. Desde Oaxaca, Aroly ha sido, desde que se abrió el caos hace casi cuatro años y medio, alguien constante, y eso es un privilegio para nosotros como foro, como espacio, un músico constante con sus distintos proyectos, es un gran formador, un músico increíble, creo que somos afortunados de tener a alguien como Aroly en esta ciudad, y acompañado esta noche de músicos increíbles que han crecido también a la par con él, quiero que reciban con un fuerte aplauso desde San Luis Potosí al gran Jacobo de Santiago. ¡Gracias! En el contrabajo, grandísimo, grandísimo músico, egresado del Yasud, más grande que eso, desde Morelia, Michoacán, un privilegio tener al enorme Charlie Rodríguez. En el piano, desde la lejana Chihuahua, Chihuahua, un multi-instrumentista, pianista increíble, el gran Ardo Rivera. ¡Viva Chihuahua! Y bueno, desde Oaxaca, los dejo con la enorme Aroly Martínez en el Sánchez. ¡Bienvenidos, salud, buen provecho! ¡Cuidado con el atril! Y arrancamos. ¡Bienvenidos, salud, atención! ¡Bienvenidos, salud. Gracias. 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 Parece que saben de admisión. Bueno, eso se... Eso, esto anterior se tituló SUT. Este, a manera de... Pues de... A este tremendo, fabuloso, magnífico, saxofonista, SUT Simis. Seguimos, seguimos. A veces. El Maestro Jacobo de Santiago y Nostalores de batería, los Reinos. Gracias. 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 Ahora sí. Un tremendo aplauso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Aprovechitos. Salud. Buenas, buenas. Buenos años también porque desde que empezó no nos habíamos visto así que les traiga muchas muchas cosas buenas, bendiciones y todo, este, un tremendo aplauso para mis tremendísimos colegas, amigos, maestros, para el maestro Aldo Rivera desde Chihuahua. Desde Michoacán, el mismísimo príncipe de las pirecuas, el tremendísimo maestro Charlie Rodríguez en el contrabajo. ¡Bienvenido! 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 De ahí por la huasteca potosina, en la batería, el maestro Jacopo de Santiago. algo. Y bueno, qué chido que vinieron, que disfruten. Estamos haciendo, pues, rolinas de su servidor. Esto que hicimos se tituló El Foco. Así es, el foco. Vamos a dejar casos a los títulos. De repente hay que ponerle algo, ¿no? Simposio número uno. Bueno, vamos a hacer ahora, mis compañeros me traen de bajada porque vamos a tocar esto que se titula Totío, número tres. Es decir, eso quiere decir que hay una saga, ¿no? Exactamente. Otra vez no he decidido si este es el Aguaquenin. Estamos en México, es el Aguaquenin. Pero bueno, es la número tres, así que hoy la vamos a tocar para ustedes, a ver si les gusta. Entonces, ahí vamos. Totío, tres. Gracias. 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 Aperнихa. Vaya. Bueno. Estén pendientense porque sigue la saga. ¡Ay! Sigue la saga. ¿Al revés? Sí, sí, sí. Ya viene por ahí la… Vuelta regresiva. El retorno del maguey le vamos a poner. Y ya a las 5 le vamos a poner totyos 5. Jacobo en la batería Y bueno Seguimos, seguimos Vamos a hacer ahora esto Que se titula Vector Que se titula 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 ¡Gracias! 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 Y ya regresamos pero bueno que estén disfrutando ¡Gracias! El tremendísimo Charlie Rodríguez Y su majestad de las teclas El maestro Aldo Rivera Seguimos, seguimos Seguimos que tenemos en mi calazo especial Así que no se vayan Apenas bien lo bueno Gracias a todos, salud, provecho Sigan consumiendo, comiendo, charlando, platicando Nos vemos en 30 segundos